¿Qué es la progresión de la gente y cómo se crea expectativa? ¿Qué es la progresión de la gente y cómo se crea expectativa? ¿Qué es la progresión de la gente y cómo se crea expectativa? ¿Qué es la progresión de la gente y cómo se crea expectativa? ¿Qué es la progresión de la gente y cómo se crea expectativa? ¿Qué es la progresión de la gente y cómo se crea expectativa? ¿Qué es la progresión? ¿Qué es la progresión de la gente y cómo se crea expectativa? ¿Qué es la progresión de la gente y cómo se crea expectativa? ¿Qué es la progresión de la gente y cómo se crea expectativa? Y todo eso se concentra con la palabra apego. Y ahí uno leva al otro porque no se consigue separar el deseo del miedo. Si deseo mucho, por ejemplo, pasar en una prueba para la universidad, eso puede ser la causa de no tener condición de hacer una buena prueba, porque el exceso de deseo me genera el miedo del fracaso. Y ahí da el blanco a la prueba. O al contrario, toda vez que hay un miedo es porque hay un deseo opuesto. Si digo que tengo miedo de morir, es porque deseo vivir. Cuanto más deseo vivir, más habrá miedo de morir. Entonces, Krishnamurti insiste que son dos lados de la misma moneda. Pero lo que no está claro para la mayoría de las personas es que la imaginación es virtual. La memoria también es virtual. La única cosa que es real está en el presente. Y es difícil estar con la mente en el presente. La mente tiene una tendencia a crear el tiempo psicológico. El tiempo psicológico sí puede medir por el apego. El tiempo cronológico. Por el reloj se escribe así. Y cuando estamos en una cola del banco para hacer un pavo, a veces se multiplica mucho el tiempo y quince minutos parecen quince horas. Pero cuando estamos en los brazos de nuestro amor, ahí las quince horas vienen quince minutos. Entonces, el tiempo psicológico es completamente distinto del tiempo cronológico. Porque eso está relacionado al mecanismo de proyección. Y cuando se consigue tornar nulo el tiempo psicológico, ahí entramos en la meditación. En cuanto se está proyectando al pasado y al futuro, se está en imágenes virtuales. No se está en la realidad. Entonces, vamos a volver a los nueve obstáculos enumerados por Patanjali en el Yoga Sutra. Entonces, decir que el pasado y el presente y el futuro son el tiempo es fácil. Ahora, decir que el pasado y el futuro en verdad no existen y sólo el presente es realidad, ya no es tan fácil porque la mente se va al pasado y al futuro y no se queda en el presente. Entonces, acá la definición de meditación que es estar donde se está. Me parece una cosa muy profunda. Y si entonces Patanjali y hemos mencionado ayer que hay nueve causas o obstáculos que se manifiestan por decorrencia de la proyección de la mente, que es el objeto de expresión de la mente que necesitamos controlar si queremos meditar y encontrar la luz que vive en nuestros corazones. Doença, languidez y duda. Entonces, dolencia, hemos hablado ayer, es un impedimento obvio cuando hay fiebre, cuando hay dolor de dientes, cuando hay cualquier dolor, ya es un problema para concentrar la mente. Languidez ya es una falta de vitalidad, de intensidad, de ánimo para hacer, para mantener la posición a la meditación. Entonces, uno se queda aflojo, de a poco se va a dormir. Ahí también la meditación se perdió. Y la duda, por supuesto, donde no hay fe, pero la fe que queremos no es ciega. Por eso, la sociedad teosófica está basada en el principio de la libertad de pensamiento, porque hay que trabajar todas las dudas hasta que nos quedemos con nuestra propia convicción que nos dé fuerza para practicar. La fe no resuelve el problema como quiere alguno, sino que es condición de práctica. Si no lo acreditamos que la meditación puede nos llevar a algún lugar, es más probable que no empecemos o que nos iremos afuera. Hemos hablado también sobre la mundanalidad o negligencia, pereza y mundanalidad. son los otros cuatro, cinco y seis. Negligencia, cuando se hace la cosa sin corazón o de cualquier manera, para terminar, para librarse uno, eso no va a producir resultado porque no hay la sustancia. ¿Cómo se sabe cuando uno es amado? Lo sabemos. Cuando nos ponen atención, cuando hay paciencia por nosotros. si están siempre con presa, sin paciencia y sin dar atención, ya sabemos que el amor ha sacado vacaciones. por lo menos al principio no está. La manifestación del amor está en querer uno próximo, en darle atención, en tener paciencia a su ritmo. Si queremos moldar a uno, puedes imaginar un jardinero que solo porque encuentra un botón de rosa ya no quiere abrir porque se va a desarrollar abrindo, entonces lo ayudo de una vez, pero voy a matar la rosa. Entonces, uno de los desafíos de la vida para una pareja, para relación con los hijos y los padres y las generaciones es saber respetar el ritmo de crecimiento de cada uno. ¿Verdad? El ritmo de movimiento, el ritmo de pensamiento, saber oír, todo eso. Entonces, si hay negligencia, si queremos hacerlo así, incluso decía Patanjali que es peligroso movimentar fuerzas que después no se controla. Ya hay estas ambiciones por Kundalini, poderes, y Vimbuchis, y ya no hay corazón en lo que se hace. ¿Verdad? Que pereza para los antiguos no era tan física, como dice también Taimini, que la languidez es física, la pereza es la dificultad de enfrentar desconfortos, es un apego a los confortos. está conectada con la depresión. Cuando uno pregunta ¿por qué hacer eso? Ya no hay disposición de hacerlo. Cuando uno está entusiasmado no pregunta ¿por qué hacer? Ya lo hace. Entonces, el tamapada dice que la lentitud de nacer el bien ya es el mal. ya es una mala voluntad. Y creo que la mundanalidad o como también traducido como sensualidad es una forma de distracción de la mente que solo se excita con los sentidos y no consigue vivir en la tranquilidad. Entonces, es como un vicio que siempre necesita más una dosis como el alcohol. Son formas de buscar un nuevo estímulo lo que ya indica que la mente está un poco entorpecida. Por eso, los que buscan entorpecentes están en busca de más vida pero se están a matarse porque el nombre es muy claro va a entorpecerlo a uno y cuando estamos dormidos no hay como producir la infusión magnética del espíritu en nuestro cuerpo, quiere decir ya estamos afuera de las condiciones para la meditación. Y la mundialidad absorbe también todos los estímulos sociales o morarías, querer eternizar su nombre y todo eso. En la humanidad se da una maravilla. Tú haces un trabajo académico de esos que tienen que parar de pie. ¿Se dice de pie? ¿Es que la primera instrucción que he recibido como hablé ayer, el profesor dice saque cualquiera de esas disertaciones y ponga de pie. si no está de pie no tiene valor académico. Eso me dice yo, Y ahí después se quedan en esas bibliotecas y ahora hay el riesgo de se quedar virtual nadie va a leer. Es solo una peza ornamental. Entonces eso de querer eternizarse es un instinto bueno en buscar nuestra esencia inmortal. Pero cuando quieres exteriorizar la inmortalidad ya es de chepa, ya es una proyección afuera. Ahora, hacen falta para nosotros por lo menos hablar del séptimo, octavo y noveno. Sería la ilusión, la no conquista de un estagio y la inestabilidad. La ilusión acá tiene, bueno, puede tener un sentido más amplio y un sentido más específico. En un sentido amplio todas las formas de bichepa son ilusiones, entonces no sería el séptimo, sería todo. Pero en un sentido más estricto. Doctor Tani hace el comentario de las personas psíquicas que al oír un sonido o tener una visión de una luz, ya creen que Dios está hablando con uno. Eso es una ilusión de proyección del ego psicológico, querer ser grande, escogido entre los apóstoles, elegido como especial. noción equivocada o conocimiento falso, según Diasa. Ya Videha y Prabhavananda lo prefieren como falsa percepción, que ahí está tomar un sonido como algo branchi, es la palabra usada por Patanjali. que dice que un sadhaka puede, un sadhaka es aquel que aspira porque está practicando sadhana que es la disciplina, es un discípulo o aspirante al discipulado, puede, por ejemplo, empezar a ver luces, oír varios sonidos de varias especies durante sus prácticas iniciales. Y estas cosas son muy espurias, entre tanto, muchos sadhaka excitanse con estas experiencias triviales. Taimini llega a comentar que algunos son bastante ingenuos a pensar en que han visto a Dios, lo que caracteriza la ilusión aludida de una excitación poco saludable que causa perturbación como obstáculo a la concentración o aprofundamiento de la meditación. En la República de Platón, uno de los problemas para salir de la caverna es que hay piedras seixos se dice en español, piedras faiscantes, coruscantes que tienen alguna capacidad de despejar, voluminosidad, a veces florecente, pero eso es más raro en una caverna. Lo más común es tener reflejos, entonces al revés de procurar el sol que está fuera de la caverna. El individuo se queda encantado con los reflexos a las paredes y no sale. Entonces, como decía Krishnamurti, que los poderes psíquicos son como una cándula, una vela, ¿cómo se dice? Una vela. Hace esa encendida a una plaza con el sol del mediodía. Entonces no significa casi nada, pero para uno que no tiene nada, a aquella vela, ¡ay, el sol de mi vida! Entonces uno toma lo espurio y lo secundario como si fuera el primario y más importante. Y ahí se queda hacer un desfío de rumbo. La palabra desfío es la amartía que hemos hablado ahí o fue Isis que habló el término griego para pecado. Es que cuando se va a enviar la zeta al algo se desvía, se pierde si está a perder la la mosca, el punto que se debería alcanzar. entonces ahí al revés de salir de la caverna para conocer el sol uno se pierde cada vez estaba en tinieblas ha venido algunas lucecitas ya cree que no precisa morirse ya está ya lo toma los secundarios sin conocer el primario. Entonces esta ilusión puede ser un desfío principalmente a personas de tendencia psíquica que tienen esta sensibilidad astral. Entonces cada uno de los obstáculos puede atingir diferentes temperamientos lo que no quiere decir que no podamos tener más de uno simultáneamente. El octavo obstáculo llamado Darsana Alabda Bumirakta Bumikatva perdón que siendo el clásico comentario de Vyasa perder el foco o no atingir el estado de tránsito samadhi. Quiere decir un estallo hasta otro debe llevar a un punto de profundidad. y si siguiendo por tiempo suficiente no galgamos no conquistamos ciertos estadios de algún suceso en la práctica podemos nos quedar sin fe o desalentados es el problema del desalento de Arjuna estamos hablando de Arjuna en el primer capítulo de la Bhagavad Gita es justo esa energía o quizá la falta de entusiasmo de energía en que está en general el hombre común y Arjuna empieza por ahí pero después siempre se dice también que la primera verdad del Buda es el sufrimiento es la no sé si existe insatisfactoriedad ahí tenemos una dificultad de traducir esos termos sánscrito es la calidad de lo insatisfatorio y porque a veces decir ah el chico está sufriendo hay sufrimiento en la niñez hay sufrimiento en la madurez hay sufrimiento en la belleza y quizá después de la muerte y pero más actualmente se prefiere traducir como insatisfacción porque toda vez que la mente está proyectada la consecuencia del apego es se dice tedio en español la consecuencia esterio o insatisfacción la dolencia del siglo tiene dos es la dolencia del siglo y es el inicio de la depresión ahí empieza un proceso de declín entonces hay que quebrar este proceso de proyección de vicheta que pone afuera una felicidad que nunca se va a alcanzar porque en realidad es un espejo de lo que está la verdadera felicidad está adentro él dice el fracaso después de razonable esfuerzo en obtener o se establecer en el estadio siguiente como pondera tiny puede causar distracción y perturbación a perfecta ecuanimidad de la mente tornándose así un obstáculo a la concentración mental en general está bien porque está asociado a alguna negligencia o falta de esfuerzo uno de los puntos que el buda lo dice que hay que tener un reto esfuerzo reto esfuerzo reto esfuerzo no pero esto viene después del reto medio de vida ahí lo dicen que el reto medio de vida es solamente tener una manera honesta de vivir pero es más que eso es arreglar la vida para que haya energía disponible al autoconocimiento y la meditación si nuestra manera de vivir se encuentra a decir no tengo tiempo para meditar como muchos occidentales lo dicen con mucha naturalidad es que el sexto paso que el reto esfuerzo viene después del quinto que el reto medio de vida entonces nuestra manera de vivir no es arreglar si no se consigue arreglar o estamos gastando mucho consumiendo demasiado o recibiendo poco entonces tenemos que arreglar vamos a gastar menos y tener más tiempo para meditación si somos esclavos por deuda era una manera vamos a tomar esclavos uno se quedaba con tantas deudas de la tarjeta oye la tarjeta de crédito puede ser causa de esclavitud así perdemos la libertad y no podemos ahí no tenemos la vida organizada para la meditación entonces empieza por una recta percepción o comprensión según el Buda ahí viene el reto pensamiento palabra y acción y ahí el medio divino es una consecuencia y ahí hay tiempo y para el esfuerzo y para conquistar los estafios de reta memoria que es una anamnesis hasta llegar al samadhi o el éxosis que abre las puertas de nevada por ironía el noveno obstáculo es tener llegado allá y no conseguir mantenerse venían ustedes no eso no es posible primero lugar si no fuera posible creo que Patanjali no colocaría ahí no no podría segundo por mi experiencia uno de los más difíciles porque atingir ciertos estados alcanzar ciertos estados de meditación más profundidad puede también despertar emociones que estaban adormecidas la energía que se cree se produce en la meditación puede afuera por eso hay toda una idea de probación en el camino espiritual porque la va a despertar emociones mal resolvidas entonces uno llega a un estallo superior pero entonces despierta nuevas pruebas que creía estar resolvida y ya no se consigue mantenerse entonces deben conocer de Segovia San Juan de la Cruz ha escribido este libro sobre la noche oscura del alma quiere decir es una obra sobre el noveno estagio o obstáculo que uno ha conquistado la luz y ahí viene su mayor prueba su más grande prueba es conseguir mantenerse en la luz y alguna tendencia a a a a calir después hace es normal en la senoidal de nuestra evolución que va teniendo cada vez altos y bajos menos vamos a decir extremado hasta que se llegue a un nirvana de estabilidad pero el dice por viaza la inestabilidad es la incapacidad de la mente de la mente se mantener en cualquier estado que ha sido atingido o conquistado porque el se torna estable solamente cuando el estado de samario transi fue alcanzado conquistado establecido timene considera que hasta cierto punto un retroceso temporario es inevitable en todos los procesos mentales pues parece obvio que es solamente por la práctica que se puede llegar a la perfección eso hemos dicho ya ayer por otro lado el caso de se perder una posición ya conquistada puede surgir por la propia inconstancia en la mente y en este caso es que la inestabilidad decorre de la inherente falta de firmeza de la mente y que podría afirmarse que Vichyepa está presente causando perturbación y configurándose como más un obstáculo que merecería un tratamiento especial entonces hemos dado una viajada muy rápida por los nueve obstáculos y tendríamos entonces las nueve técnicas opcionales como antídotos a estos obstáculos hemos hablado ya de por lo menos tres el mandra que utilizamos un poco hoy a la práctica o cualquier mandra vale la idea está en los mencionados sutras y los nueve que vienen en secuencia desde el 1.32 hasta el 1.39 él dice para remover esos obstáculos debería haber la práctica constante de una verdad o principio los autores parecen diversificar la interpretación o variar pero algunos puntos son convergentes primero Prasada lo dice habituarse a una verdad sería Dios en este contexto segundo Vyasa una verdad segundo Vasas Pati una verdad es Dios en este porque ese es el contexto del Sutra Vivekananda dice para hacer formar o tomar la forma de un objeto que sería como God la aspiración firme y devoción a un ideal para superar los obstáculos esta es una revelación bien teosófica de devoción es un karma yoga ofrendar todo lo que se hace al supremo no querer para sí la recompensa el resultado del acto poner siempre Dios a frente entonces la remoción de esos obstáculos segundo Ruit Meta demanda atención unidirecionada y la intención de Patanje es justamente superar esta distracción o dispersión mental causada por Vichepa entonces tenemos más una técnica que es muy teosófica vamos decir así si se puede solicitar un poquito más de agua esta agua de ustedes Barcelona debe tener una agua muy especial o hay algo acá en la sociedad algunas piernas magnéticas una cosa se pone ahí y la técnica opcional siguiente que está en el sutra 1 33 me parece muy especial y porque habla de los relacionamentos como debemos nos relacionar unos con los otros muchísimas gracias voy a leerlo en la traducción la mente torna se clara quiere decir supera vichepa pero cultivo de actitudes de cordialidad compasión alegría e indiferenza delante de la felicidad miseria virtud y vicio respectivamente entonces el respectivo queda a veces un poco difícil a nosotros entonces lo primero sería cordialidad a la alegría sentimos con facilidad alegría o cordialidad quiere decir resonemos la alegría de los otros en nuestros corazones la alegría de los otros es también nuestra o sentimos envidia cuando los otros están alegres o conquistan alguna felicidad si estamos sentiendo envidia algo está errado con nosotros nuestra mente no es pura y que impureza es esta se llama el yo el ego psicológico querendo para si lo que el otro tiene me encantaba oír de la biografía de armakrishna lo preguntaran si él no sentía hambre que tenía un cancro en el esófago y ya no podría más comer casi y así un día se murió él le respondió como puedo tener hambre si estoy a comer por millares de coca él se identificaba con nosotros y a Ramana Maharshi le preguntaron cómo hacer para ayudar a los otros y él preguntó ¿qué otro? ya no había más otro era sólo una unidad en su percepción el segundo es sentir compasión por la miseria si no sentimos más de eso estamos endurecidos ¿verdad? pero la compasión no todos lo tienen aunque sea tan importante en el camino espiritual y hay quien aún quiera afundar a los que ya están mal como que dice así tú lo mereces y lo pone aún más bajo de que ya estaba y por supuesto que esto no es una mente con claridad o con pureza sino que está contaminada con el yo y la comparación la palabra manas de donde se saca el humano el indio europeo tiene radical man que quiere decir humano man es en inglés ¿verdad? proviene del radical que quiere decir medir mensurar entonces la mente que es lo característico y distintivo del humano al animal está siempre a hacer comparación y para producir claridad en la mente tenemos que desarrollar alegría cordialidad alegría de los otros compasión por la miseria de los otros también por supuesto debemos tener una reacción de alegría por la virtud creo que es alegría por la felicidad y alegría por la virtud eso no está en la moda estamos viviendo un tiempo en que las personas parecen tener una intención de desmistificar las cosas de no creer en la virtud la virtud está sacando vacaciones también rui barbosa decía que tiene a que se tiene a ver vergüenza de ser honesto entonces una persona honesta y muchas veces es un gran problema por lo menos en nuestro gobierno ya en Brasil donde hay un honesto es un problema él no participa de la cosa es universal es mundial es universal mejor nada decir después lo más misterioso para mí indiferencia al vicio ¿cómo lo interpreta? si cuando está ahí es para los grandes y los grandes iniciados ya conquistar su naturaleza interior intentar enfrentar el mal de frente o que decir venga el toro y ponerlo así que para el principiante mejor no perturbarse o no dejar la mente se perturbar conflictuándose con los otros entonces si vamos a nos conflictuar con todos que se van a beber alcohol con todos que se van a fumar no vamos más tener una mente tranquila para la medicación no no sé si es obvio y así también con muchas cuestiones políticas en brasil costumo decir estamos el país está dividido en brasil parece que los estados unidos también y recién hemos tenido un impeachment ahí en Estados Unidos no sé lo que vendrá pero ni los que conquistaran ni los que no querían están de acuerdo mismo antes o después hay una insatisfacción generalizada pero los políticos muchas veces hacen sus acuerdos por detrás del plano y estamos por afrentenos peleando por personas que hacen como como se estuvieran defendiendo ciertos ideales que la verdad no viven sea de izquierda o derecha de arriba o de abajo de todos colores y ahí por qué se pelear por las imágenes por detrás están cortando y pateando la pizza distribuyendo partes de ministerios a eso y aquello entonces no es que no tengamos ninguna opinión pero que nuestra opinión no debe ser tan fuerte a punto de perturbar nuestra meditación no causar no causar vichera un yogui debe tener por objetivo conquistar una cierta calidad de equanimidad y mismo sus opiniones deben ser expresas con cierto desapego me hago claro y si decimos tú no debes beber tú no debes fumar tú no debes comer carne voy a comenzar por los no debes te mostraba el libro de Aniversa que decía que los ideales son más inspiradores que los mandamientos o sea decir lo que se debe hacer es mucho más importante lo que decir lo que no se debe hacer porque si focamos la atención en la luz ya las tinieblas se retiran pero al pelearse contra las tinieblas eso no garantiza que la luz va a aparecer a veces en Brasil por lo menos dice cuanto más hago oraciones más el demonio me aparece quiere decir una expresión popular de que cuando damos mucha atención a lo que es malo el malo se fortalece al querer reprimirlo en general no funciona se queda aún más fuerte mejor dirigir la mente a lo que es bueno entonces debemos incentivar la virtud pero con el vicio tener cierta indiferencia por lo vemos para el principiante que está vencer los obstáculos iniciales de vicheta y se aplican estos cuatro eso es una experiencia mía cada vez que tengo duda medito en este sutra ya mi mente encontra un silencio no me voy a hacer eso debo incentivar aquello estoy fracasando aquí debo hacer así para reverterlo entonces los relacionamentos están muy bien caracterizados no sé si tienen preguntas a este punto si no pasamos vamos al próximo la tercera o que ya sería la cuarta porque es la o por la inspiración y retención de la respiración él lo dice que prácticas preliminares que tienen un objetivo aún limitado no llegan a ser un pranayama y se sitúa más o menos entre la respiración profunda y el pranayama propiamente dicho lo que quiere decir que tiene una intención preliminaria y lo así me parece clasifica como semejante a las técnicas de vipassana que hemos intentado hacer ayer solo observar la respiración el ingreso y la salida del aire por las marinas tener la percepción del flujo de la vida porque eso tiene mucha profundidad me gusta mucho una alegoría de libre cananda que decía que un ministro se cayó en desgracia en la India antigua y eso no vamos a descubrir por qué porque no siempre es difícil encontrar que cuando un hombre es honesto cae en desgracia pero entonces el rey lo ha puesto en una prisión que era una torre muy alta que ni grades no tenía porque ya de la nada escapaba y su esposa venía todas a las tardes al poner del sol visitarlo y hablaban por aquella distancia hasta que un día dijo querida si podías hacer mañana un hilo de seda del cumplimiento de la torre como también un barbante y una cuerda del mismo cumplimiento un escarabello escarabajo y un poco de miel la señora se quedó muy sorprendida debe tener llegado a conclusión ya que el marido y la solitud ya pero como era oriental muy obediente etc lo ha hacerlo feliz lo ha traído aquellos elementos solicitados y él ha pasado pequeñas instrucciones las patas de atrás del escarabello para abajo se amarrar con un hilo de seda por un extremo y al otro extremo del hilo de seda al barbante ¿qué es un barbante? ¿el barbante es una cuerda? no la cuerda es gruesa el hilo es espino ¿y qué qué se hace para amarrar los libros? un cordel cordel ahí el cordel se amarra un extremo en el hilo de seda y el otro extremo en la cuerda y untar la cabeza del escarabajo con miel ¿y qué va a hacer el escarabajo? procurando el miel va a subir la torre o a volar arriba cuando pasó por la ventana el ministro le sacó el hilo con el hilo ¿qué podría hacer? nada a no ser sacar el cordel con el cordel ¿qué podría hacer? nada a no ser sacar la cuerda pero con la cuerda se bajó entonces toda la cuestión es que la respiración es el hilo aparentemente no sirve a nada sino a mantener el cuerpo vivo pero si ven la doctrina secreta el prana está conectado a la respiración y es por el prana que está la voluntad actuando sobre el cuerpo y toda sensibilidad y control de los sentidos se da por el control del prana entonces que la respiración no sea sobreestimada subestimada porque aquel que se apercibe de la movimentación del prana que está conectado con la respiración tiene la clave y por eso eso se llama clavícula porque acá hay algunos secretos de la posición de la caja de la respiración para que se empiece a controlar las alas del verdadero ágil que somos nosotros con alas atrofiadas y cuando la kundalini sube crea alas que nos liberta de la materia pero si el trabajo de purificación previo no es hecho la kundalini baja y crea la cauda la cauda del del es un símbolo de que si no hay pureza despierta el mal entonces primero hay un proceso de autotransformación hay un proceso de purificación y por eso la respiración es solo para tener el hilo pero no vamos subestimarla si el Buda lo enseñaba como la técnica original más fácil eso no quiere decir que sea una cosa inferior porque hay una tendencia occidental todo lo que es preliminario no le va muy lejos no es así la cuestión es tener el hilo para llegar a más alguna cosa abrir la percepción entonces un fumador que ya se tiene de usar una técnica de esa porque está perdiendo la sensibilidad al ciclo básico de la vida ahí ahí dejo la interrogación también dice al revés este sutra 1 31 cuando la mente está tomada por vicheta ¿cuál es la consecuencia inmediata que se puede percibir y está puesto como dor mental desespero nervosismo y respiración difícil son síntomas de una condición mental dominada por distracciones o vicheta entonces al revés cuando la respiración está perturbada alguna cosa está perturbando nuestras emociones cuando vemos la práctica siguiente dice por la activación de los sentidos superiores también se ayuda a establecer firmeza en la mente para sacar de la materialidad para algunos temperamentos que son más psíquicos puede ser una puerta si eso no causa apego para establecer una percepción afuera del cuerpo él dice para corresponder lo que se llama actualmente de percepción extrasensorial como clásico comentario de fiaza complementa y justifica las actividades de los sentidos superiores aparecen causando la estabilidad de la mente destruyen o destruyen la duda y se transforma en la entrada de aquel estado de poder cognitivo que es llamado samadhi puede ser un instrumento útil y así libita y otros han conquistado por esta sensibilidad altos estados de conciencia la quinta técnica también a través de estados experimentados interiormente serenos o luminosos muchas personas llega a alcanzar por la meditación en estados que ya han conquistado pero conquistas una luminosidad alguna serenidad y tómalas como referencia para tu próxima meditación cuando quieres ingresar en la felicidad cerra los ojos y recuerda tiene la lembrancia reminiscencia del momento más feliz de tu vida en más del 90% de los casos cuando se hace ese ejercicio la mente vuelve a la niñez eso puede hacer en casa procura cuál es el momento más feliz en general la mente va lejos por eso decía Jesús que hay que volver a ser un chico un niño para ingresar en el reino del cielo así también estados meditativos elevados pueden ser una conquista que los lleven a estados aún más elevados si lo tomo como referencia de elevación intento recurrir a los estados ya conquistados ahí la sexta técnica del sutra 137 hemos hablado ayer también la mente fijada en aquellos que están libres del apego adquiere la firmeza meditar en los maestros de sabiduría meditar en el cristo o en los santos los santos seres el buda krishna shankara y patanjali lo que sea un ser que pueda elevar nuestros estados de conciencia porque ya está desapegado de las traquezas humanas no adianta querer meditar en personas mundanas que ahí nos tendremos también mundanos tiene que ser alguien que está desapegado de las adaptaciones mundanales yo creo que es obvio pero hoy en día es bueno explicar todo a la secuencia no porque muchos somos como ídolos de su vida personas que no son exactamente perfectas y estamos cercados de esto por celebridades y ahí nos quedamos tan medíocres cuanto gastamos nuestra devoción a cosas que no tienen profundidad la séptima técnica es que también la mente puede ser apoyada en conocimientos obtenidos durante el sueño con o sin sueños para adquirir firmeza y uno de los escritos más importantes de la historia de la sociedad filosófica que es a los pies del maestro también también tiene una traducción muy bella ahí pero la nuestra tenía un objetivo ser un libro de bolsillo y hago la demostración porque ahí dicen libro de bolsillo y a veces casi una enciclopedia no cabe ni en la bolsa entonces se puede elevarlo en cualquier lugar a la jola del banco hay lugares que están yo siempre tengo uno conmigo cuando estamos obligados a pasar el tiempo al revés de pensar mal de los atendientes del gerente lo saco a los pies del maestro ya estoy en mi nirvana particular al revés de la pantera color de rosa que tiene una nube particular que le llaman la lluvia rosa al revés entonces este señor krishnamurti recibió instrucción del maestro por la noche en cuanto se dormía y algunos quieren comprar un ticket para ir a india encontrar al maestro el maestro viene aquí está pronto y por supuesto al principio viene por el astral ahí empezamos a tener el certidumbre de su existencia porque la condición viene de adentro en experiencias que a veces no tenemos recuerdo pero están nos afectando y dice debéis confiar en tu mestre debéis confiar en vuestro mestre y en vosotros mismos si ya habéis el maestro en él confiarás plenamente a través de muchas vidas y muerte si todavía no has visto a menos entonces tienes de intentar averiguar su existencia y confiar en él porque si no lo haces ni siquiera él podrá ayudarte a no ser que haya perfecta confianza no podrá haber perfecta fusión y amor y poder me parece muy importante cómo este vínculo llega por esta sensibilidad que nos abren las puertas del sueño por ejemplo y hay técnicas de antes de dormirse hacer la revisión del día que lo enseñaba Pitágoras para no llevar a la noche malos pensamentos sino limpiar la mente y dejarla preparada por un último pensamiento de ayudar y he encontrado libros de los servidores invisibles o como se llama protectores protectores porque podemos nos entrenar a ayudar si hacemos estos ejercicios y nos profundizamos ahí la vida a la noche puede ser tanto o más proficua y para el progreso espiritual y para el servicio a los necesitados y el sutra 139 el último dice o por la meditación que se desea es un self service lo importante es que se empiece lo importante es que se medite al contrario cuando vamos a tomar la vaga vallita por ejemplo el 262 el hombre que pone su pensamiento en los objetos de los sentidos despierta en sí mismo una inclinación a ellos entonces la mente siempre recurriendo a los estímulos sensoriales él dice y la inclinación de la inclinación nace el deseo y del deseo el frenesí el frenesí el desorden mental y del desorden mental la confusión de la memoria y de la confusión de la memoria la pérdida del discernimiento y por la pérdida del discernimiento piérdese el hombre por completo hay una nota de el señor Rovira Alta Borrell acá al decir está condenado a sufrir de nuevo los sufrimientos y las miserias de la existencia transmigración respiratoria porque para todos los efectos prácticos perdió el sentido de la vida si perdemos el discernimiento ya no hay más como ingresar en la senda espiritual el primer paso es del discernimiento y la meditación por cualquier camino que se le tome lo importante es que va a desarrollar este budi este discernimiento de luz sobre eventuales nubes o tinieblas pasajeras o transitoria hasta que encontremos la luz plena del atma en nuestro corazón este es el objetivo entonces de la meditación y dice para revertir Bekshepa debe estar la técnica de acuerdo con el temperamento del practicante y por lo tanto no hay que imponer ninguna técnica a nadie pero se sugere que la persona estudie el asunto y lo profundice lo importante es que empiece no hay no hay no hay